Muy buenas a todos Amiguitos del sabor Hoy os traigo Green Joy Lo tengo en este bote de 10 mililitros A un 4% de aroma Los nuevos es 50 pg 50 vg Y desde el 4 al 1 del 2019 8 mililitros Voy a hacer la cata En el Ayoika Paskwanker Con el Nudgen En el Nudgen le tengo puesto una resistencia de la mía Una frame Me está dando un valor de resistencia De 0, entre 0.20 y 0.21 Voy a apear a 40 vatios Y Con este algodón Y aquí le he puesto el cotón El 2.0 ¿Vale? Que normal no la he puesto ¿Vale? Bueno ¿Qué nos dice el fabricante de este Green Joy? Nos dice que es un pastel pistacho Dulce Pastel dulce de pistacho Nos recomienda entre un 1 y un 5% de aroma Y esta vez se queda tiempo de maceración Nos dice que el tiempo de maceración estimado para este aroma Son 14 días Bueno Yo voy a hablarle Mmm El olfato Si es verdad Que Que huele como si fuera un pastel Tiene una parte Pastelera Como de De No, pastelera De bollería Y Si que noto Como que por detrás Hay un Un fruto ¿Vale? No En olor Específicamente No 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 me da el olor A pistacho ¿Vale? Esta es una gotita que tengo aquí Eh Vale Esta gotilla En boca En boca En boca Es Sabor dulce Me recuerda A un Como a Es como un hojaldre Que sabe como un hojaldre Y Con un fruto seco por detrás Pero tampoco Identifico que sea un pistacho Lo que si que identifico Es que al final Me queda como un resto Salado ¿Vale? Como si tuviera algo salado Un sabor salado ¿Qué nos queda? Probarlo Pues lo dicho Que la tengo en el nulle Que me voy para atrás Y lo vapeamos Va por ustedes Más que un pastel Carta Como dicen ellos Es lo que os he dicho Me sabe como Fuera un Un hojaldre ¿Vale? Tipo un Un estilo Un bac Clava Un baclava creo Un baclava Así que tiene Ese sabor de Un hojaldre Una pasta Tipo pillow Que es dulce Pero también Tiene un toquecito Amargor Probarlo en boca Me ha dado un Sabor como Si llevara Una nota de sabor Salado Que en vapeo Vea No lo estoy notando Y el tema Del pistacho Papeado Es que tampoco Claro El pistacho Que yo he probado Es un pistacho Tostado O sea Pueden ser los pistachos Tostados 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 Pero es que yo no sé Por qué Tengo una La muela Un poco ahí Que Que me hace como Me pasa raro No sé por qué Pero el pistacho Tostado Que yo he probado El sabor No me sabe En el día Como este ¿Sabes? Es raro Es raro Identificar lo raro Yo digo Es como que Si que hay un sabor Ahí como si fuera Un fruto seco No lo identifico Como pistacho Yo identifico Que hay Como una masa De Jaldre Una masa Filo Que le han metido Un fruto seco Tiene un poquito Amargor Pero ya os digo Que no Y bueno Pues No está mal La verdad Que no está mal Esta broma Tiene un poquito Dulzor ¿Vale? Es dulzor Sobre todo Al exhalar Al inhalar Lo que noto Es el Toquecito Amargor ¿Vale? Pero ya os digo Que Es probarlo Es probarlo Y Bueno A mí me hace Como Un estilo Alba clava ¿Vale? Pero ya os digo Que Probarlo Y Ya me conté ¿Vale? ¿Vale? Gracias por ver el video.